El quenel acorroense es un vacilograma negativo del complejo verde que es oportunista pero no patógeno. Dentro de los factores de virulencia se encuentran los lipopolisacarios, exopolisacarios, proteínas de membrana externa, limo, adhesinas y pilis. La fagocitosis se divide en siete pasos, siendo el primero la quimiotaxis, que es cuando la bacteria ataca al cuerpo del huésped y libera lipopolisacarios, que son quimiotractantes exógenos. Estos ocasionan que la primera línea de defensa los capte. Cuando se reconoce que un quimiotractante exógeno está expuesto, se liberan quimiotractantes endógenos. El neutrófilo producirá quimerina, que es un quimiotractante endógeno, donde atraerá la célula dendrítica, la cual es la célula fagocítica. El segundo paso es la opcionización, que es cuando la inmunoglobulina A actúa como opcionina y se va a adherir al microorganismo empezando a probarlo. Estas opcioninas se distribuyen por todo el organismo. Podemos ver que la célula dendrítica es aquella que se atrae por la quimerina, la cual posee unos receptores del factor cristalizable alfa de alta afinidad. Cuando la célula dendrítica se encuentra con estas opcioninas, va a empezar a unirse el factor cristalizable de la inmunoglobulina A y el receptor de la fracción cristalizable alfa por la inmunoglobulina A de alta afinidad. El tercer paso es el englobamiento, que es cuando la célula dendrítica engloba al microorganismo cambiando la forma de su citoesqueleto y los receptores de membrana se van a polarizar, dirigiéndose así a la fracción cristalizable de las opcioninas. Una vez las opcioninas y los receptores están unidos, se da el englobamiento por cierre de cremallera, dando así continuidad a un fagosoma. El cuarto paso es el fagosoma, que es cuando el microorganismo se encuentra dentro de un fagosoma. Aquí aún no tiene factores que pueden eliminarla, por lo cual sigue viva dentro de la célula. El fagosoma estructuralmente se encuentra formada por lisosomas, los cuales tienen una carga enzimática muy alta, por lo tanto cuando la bacteria y quienes la corroen tenga contacto con esta cantidad de enzimas, inducirá a su muerte. El quinto paso es la digestión enzimática, que es cuando se genera la formación del fagolisosoma. La membrana de los lisosomas y la membrana de los fagolisosomas se fusionan y se libera toda la carga enzimática, dando paso a la degradación. Esto quiere decir que todas las enzimas se liberan dentro del fagolisosoma donde se encuentra la bacteria, actuando sobre su membrana externa, haciendo que la bacteria se desintegre, ya que contiene algunas enzimas como proteasas y su pH. En el sexto paso encontramos la muerte, que es cuando el microorganismo muere debido a que este ya no puede realizar síntesis. Sin embargo, dentro del fagolisosoma quedan las partes de la bacteria y por tanto la célula dendrítica debe escoger qué fracción de esta bacteria es la más importante para posteriormente presentar un antígeno. Por último, encontramos el procesamiento y la presentación de antígenos a los linfocitos T, que es cuando una vez que se tenga seleccionada dicha fracción de la Iquenela, la célula debe presentar esta a los linfocitos T para poder iniciar la inmunidad adaptativa. Sistema de complemento. La vía alterna está compuesta por cuatro proteínas séricas. Se activa a través de constituyentes de la superficie celular que son extraños para el organismo. La vía se inicia por la unión covalente de una cantidad pequeña de C3B a los grupos hidroxilo de los carbohidratos y proteínas presentes en la superficie bacteriana. Este C3B está disponible gracias a una ruptura continua del C3 en el plasma. Los lipopolisacarios de las bacterias gram-negativas pueden activar el sistema a partir de C1Q o de C3 al poseer receptores para estos componentes del complemento. Esta bacteria posee lipopolisacaridos cónicos y por ende es reconocida por el TLR4 en la membrana externa. La LVP captura los PAMS libres y los diables E14, el cual no puede atravesar la membrana y por ende lo transfiere al receptor TLR4, donde se encuentra MD2, que da molécula accesoria que facilita el ingreso de los lipopolisacaridos. Al ingresar los PAMS, encontrándose un adaptador denominado MD88, el cual es un segundo mensajero, empieza a fosforilar y así llega a YK1, el cual empieza una cascada de fosforilación para llegar a TRAF6, se fosforilará y llega a sí mismo TAKK1, el cual también se fosforilará. YKKB es un inhibidor de la quinaza IKB, que se le unida con NFKB para que sea libre, llegando así la información al núcleo en porciones específicas como el ADN y activa la transcripción de genes. Este microorganismo es antifagocítico y posee lipopolisacaridos cónicos, en donde actúa TLR4, y las obsoninas que actúan son IL-12 y IL-70. HLA, mecanismos de evasión. El que es la corroben se enfrenta a patones extracelulares, por tanto usa la HLA-1 en la vía exocítica, ya que se va de dentro hacia afuera. La bacteria en su interior contiene unas proteínas virales que en estado normal son identificadas y degradadas por proteosoma. Cuando el proteosoma se infecta, se le conoce como un protosoma, el cual tiene la función de cortar proteínas y degradarlas en peptidos de 8 días aminoácidos que se irán hacia el retículo endoplasmático rugoso y identificarán a la molécula HLA-1. Si el peptido llega y se coincide con la secuencia de HLA-1, se da una a la cadena de alfa para ser en la superficie con un peptido, logra reconocer por medio de los TCR, el LTC de 8, el cual es irtóxico y finalmente reconocerá en un dominio específico de la HLA-1. Respuesta inmune de Quenela Corroens. En su membrana tiene los lipopolisacaríos que son reconocidos por el iniciador C3B debido al clivaje basal de la membrana y logra activar así el sistema de complemento por la vía alterna, en donde C3B estará unido al factor B por medio de properdin y esto se clivará por el factor B saliendo BA para entrar BB y así genera una convertaza C3BBB que permite la llegada de C3. Este nuevamente se va a clivar para que salga C3A y quede C3B y se forma nuevamente una convertaza C3BBB-C3B para que pueda llegar C5 y se cliva y nuevamente sale 3A y queda C3B y con esto vamos a inicio al complejo de ataque a la membrana con la llegada de C6, C7, C8 y C9 por 12 moléculas ocasionando poros en la membrana lo que lleva a un intercambio de sales generando un desbalance electrolítico generando el análisis de la bacteria liberando los PAMS. Esta liberación de PAMS será reconocida por un TLR2 y un TLR6 y se dará una fase en donde la proteína LVP captura los lipopolisacarios y luego ésta se unirá a la cola citoplasmática donde está MD2 el cual ayuda a enviar la señal para activar el MID88 quien va a fosforilar a IRAC, quien fosforilará también a TRAF6, quien fosforilará a TAC1 y éste a IKKB y por último éste activará a IKB que va a inhibir a NFKB, entrará al núcleo y posicionándose en el ADN. El linfocito TH folicular induce la diferenciación de citocinos como interlucina 21, 4 y 6 necesarios para diferenciar la célula plasmática la cual empieza a producir inmunoglobulina M por medio de este mismo anticuerpo. Luego se vuelve a empezar el sistema de complemento por la vía clásica gracias al complejo antígeno-anticuerpo. El complejo trae al C1-Q y así mismo llegará a la opcionina C4, se cliva gracias a la enzima de R y S y gracias a esto sale C4-A y queda C4-B para que esto se le una a C2 quien también va a llegar a ser clivado y nuevamente sale C2-A y queda C2-B formando convertaza para C3-C4-B-C2-A llega C3-B, se cliva, sale C3-B y queda C3-A formando convertaza para C5 la cual es C4-B-C2-A-C3-B llega C5-C cliva e inicia el complejo de ATAC en la membrana junto con el C6-C7-C8-C9 por 12 moléculas las cuales van a ser intercambio de sales por un desequilibrio electrolítico y estalla la membrana polisis ocasionando la muerte de la bacteria.